de las personas, ciudadanos venezolanos, que están apostados en ese límite fronterizo. Y para hablar sobre esta situación de crisis migratoria, vamos a conversar con el senador chileno, José Miguel Durana, quien ha estado en el lugar, uno de los pocos políticos que se acercó hasta el mismo límite fronterizo. Senador Durana, ya lo vemos en imagen, le agradezco su tiempo para poder conversar y abordar esta situación. Quiero saber su primera impresión en torno a esto que ya ha sido anunciado por gobiernos de Perú y Chile, la posibilidad de que un avión venezolano pueda repatriar a 150 de sus con nacionales. Senador, su impresión respecto a esto. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que es una noticia que da esperanza porque la situación que están viviendo los migrantes en la línea de la Concordia, la verdad que es dramática desde el punto de vista humano. Y ojalá se puedan generar las condiciones que permitan efectivamente que este corredor humanitario aéreo que se estaría desarrollando a través de una línea aérea venezolana pudiese aterrizar en suelo chileno o en suelo peruano. Recordemos que hoy día las líneas aéreas tienen dificultades, no pueden aterrizar al menos en suelo chileno. Hay una investigación que se realizó un tiempo atrás, pero frente a esta situación humanitaria, ojalá se puedan generar las condiciones y pueda salir y volver a su patria quienes voluntariamente lo quieran hacer. Sí, la primera información por lo menos que manejaba la canciller peruana era de que este vuelo podría llegar a Arica y desde allí enviar a Venezuela o de regreso a Caracas a este primer grupo de migrantes. ¿Es así también la información que maneja usted? Sí, es la información que está circulando. En general las autoridades chilenas... Bueno, primero recordemos que esta gente ya lleva más de 20 días en esta situación en que están varados en la línea de la Concordia y por lo tanto muchos de los ofrecimientos que ha hecho el gobierno de Chile aún no se concretan porque primero iba a llegar a dar una ayuda humanitaria y recién este día martes se generó una alerta de emergencia que permite que el Servicio Nacional de Prevención y Desastres pueda dar agua, alimentación, baños químicos, condiciones más humanas a quienes están en la frontera. En segundo lugar, llevamos un tiempo ya y eso lo corroboramos en la visita que hicimos con el parlamentario andino Gustavo Pacheco porque hay tres alternativas. Una de ellas era de que Chile enviara aviones pero Venezuela no los dejaba aterrizar. Otra que se planteó en el parlamento andino era que pudieran llegar hasta Cúcuta y desde Cúcuta pudiese generarse un transporte terrestre hacia la frontera con Venezuela y la tercera lo que ha estado insinuando Venezuela de que puedan aterrizar aviones en Arica y que se generen las condiciones que permitan que el día de mañana no se provoque el embargo internacional que tienen estas líneas aéreas por parte de Estados Unidos, se den las garantías de que van a poder ser recargados de combustible y todas las condiciones para poder sacar a las personas que están en la frontera. Yo tengo claro que esto es flexible, es variable. Todos los días hay una cantidad de personas que son distintas. Cuando estuvimos con el parlamentario Pacheco, resulta que había ciudadanos venezolanos pero también había ciudadanos colombianos, ecuatorianos, que le llamó mucho la atención al parlamentario Pacheco porque un colombiano, un ecuatoriano, Perú pertenece a la comunidad andina. Por lo tanto, con su solo DNI, esa persona puede ingresar a Perú y puede circular sin ningún problema por todos los países que vinculan a la comunidad andina. Y también nos encontramos con ciudadanos cubanos y ciudadanos haitianos. Y obviamente los haitianos no van a volver a su país de origen, sino que están deambulando y su objetivo es llegar a México, frontera con Estados Unidos. Por lo tanto, creo que se tienen que generar al más alto nivel las condiciones, la salida a las personas que están hoy día enfrentando esta situación. Y esto es algo que no solo es de hoy día. Esto se va a mantener en el tiempo. Es algo que lamentablemente vamos a tener que generar una política pública y por eso yo he llamado al presidente Boric, a la presidenta Tina Baluarte, a que se superen sus propias diferencias ideológicas y conversen en bien de quienes vivimos en la zona fronteriza y también logren incidir con el resto de los presidentes, porque esta es una solución que no solo la tiene Chile-Perú, sino que necesariamente necesitamos la participación de todos los países, por supuesto incluido Venezuela, que es el país que está generando esta migración irregular. Ahora, senador, claro, usted apunta bien en la necesidad de encontrar una solución a mediano-largo plazo, porque los flujos migratorios continúan, la presencia de ciudadanos venezolanos en el Perú continúa creciendo y el gobierno de Dina Baluarte también parece querer ponerse en la misma lógica que el gobierno de Gabriel Boric endureciendo la política de migración. Ahora, quería consultarle respecto a eso. ¿Cómo le ha parecido la gestión del presidente Boric en estos más de 20 días? Me pareció sentir que desde su punto de vista no fue inicialmente la mejor gestión que hizo el gobierno actual de Chile. ¿Es así? Bueno, el problema migratorio en Chile viene de varios gobiernos y obviamente el gobierno del presidente Boric es un gobierno mucho más amigable al problema de la migración irregular e ilegal. Lo que pasa es que el aumento de los delitos de mayor connotación social, el aumento de las bandas criminales, el crimen organizado, la cantidad de asesinatos que se han producido en la macro zona norte, la inseguridad que hoy día vive Chile, la ciudadanía ha despertado. Ya ha obligado al presidente de la República a generar políticas públicas que cuando él y su gobierno eran parlamentarios, le negaron permanentemente a Chile. Es decir, en el gobierno del presidente Piñera no tuvimos posibilidad de tener infraestructura crítica, no hubo más recursos para caballeros de Chile, para la policía de investigaciones. Hoy día ellos como gobierno han estado obligados obviamente a generar mayores condiciones de seguridad. La respuesta de la presidenta Baluarte, porque también aquí estamos hablando de una migración que tiene dos, tres años. Y los ciudadanos irregulares que llegaron de Venezuela a Chile pasaron irregulares también por Perú. Han pasado de manera irregular por todos los países porque Chile no limita con Venezuela. Entonces, mientras el destino final era Chile, ni un país se preocupó. Cuando Chile generó la ley de infraestructura crítica y detuvo a la migración irregular, bueno, el problema golpeó a Tazna y empezó a golpear las ciudades del Perú porque invadieron las plazas, los parques, las avenidas, las esquinas. Eso generó una reacción del pueblo peruano y la residenta no se demoró mucho tiempo en generar un estado de excepción constitucional. Algo que en Chile estuvo muy lejos de ser de manera efectiva hace muchos años. Hoy día, ¿qué nos queda? Una política pública al más alto nivel. El Parlamento Andino, donde está participando Chile, permanentemente está llevando a este punto y hoy día sí o sí está en la agenda porque necesariamente no basta con la militarización de las fronteras si es que no entregamos una solución humana a estas personas que están varados. Y aquí tenemos un punto. No solo están varados venezolanos, están varados también otras nacionalidades. Siempre hablamos de Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con el resto? Y yo no sé si todos los venezolanos quieren voluntariamente retornar a su pacho. Claro, y escuchábamos hace unos minutos el testimonio de un ciudadano colombiano que decía, ¿y dónde están las autoridades de mi país? Digamos, estos vuelos van a beneficiar solo a ciudadanos venezolanos, pero la problemática parece ser mayor e involucra a más países. Ahora, senador, desde los gobiernos de Perú y Chile parece acusarse haber llegado al límite de la recepción de inmigrantes. Lo decía el canciller chileno. Ya hemos sobrepasado las capacidades que tenemos como país de recibir a más migrantes. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque siguen saliendo personas de Venezuela. Digamos, ¿cómo ve usted los próximos meses en torno a esto? Porque no sé si vamos a entrar en una política de enviar vuelos semanales o mensuales desde la frontera hacia Venezuela. Algo que no parece tan viable si no resolvemos este problema de la salida de venezolanos y el ingreso de estos mismos a Perú y Chile. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, es una situación que, tal como muy bien usted lo dice, hoy día las cancillerías lo están reconociendo. Ya el canciller chileno dijo que Chile había superado su cuota migratoria. La canciller de Perú, Ana Cecilia Gerdas, ella ha manifestado claramente en las gestiones que se están realizando de línea aérea venezolana, no sólo para sacar a los venezolanos que están en la frontera con Chile, sino que además ella también habla de los que están en Perú. Entonces, aquí sí ya se necesita la participación de los gobernantes, la participación de los presidentes latinoamericanos, justamente con el objetivo de ir evaluando las distintas alternativas de este corredor humanitario. Será aéreo, a lo mejor es la fórmula más directa, porque es un vuelo directo entre Chile-Venezuela, Perú-Venezuela. Pero también vamos a tener que ir pensando en un corredor humanitario terrestre, utilizando países que no generan mayores complicaciones para poder aceptar este paso de migrantes como Brasil. Tenemos que ir buscando distintas alternativas. Lo más complicado es que el presidente de Venezuela, el señor Maduro, entienda que es su gente, es su pueblo. Y yo también he escuchado declaraciones de que el presidente Maduro y su gobierno tampoco están dispuestos a recibir a todos sus con nacionales. Entonces, ahí sí que estamos frente a un problema que tiene que solucionarse en el más alto nivel y generar las condiciones en donde exista la colaboración, no solo de Chile y Perú, sino que exista la colaboración de todos los países y a su vez también generar los diálogos tendientes a sensibilizar la situación de los venezolanos en su propio país. Podría ser una solución quizá a una reunión de presidentes con solo o con único punto en la agenda el tema migratorio, quizá a través de algún organismo internacional como puede ser la OEA o algún otro mecanismo que reúna a presidentes. ¿Cree que este es un tema que ya tienen que dialogar directamente los presidentes? Es así. Se tiene que dejar de lado la ideología. Se tiene que dejar de lado finalmente aquellos comentarios que se han hecho contra la forma en que ha asumido la presidenta Dina Baluarte en Perú, porque aquí se está afectando socialmente al pueblo de Chile y al pueblo de Perú. Y por lo tanto, cada país tendrá que legítimamente solucionar sus problemas internos. Pero frente a una situación que afecta a la vecindad de los países, es obvio que se tienen que dejar de lado las posturas particulares y conversar y dialogar la búsqueda de soluciones, porque si no, se está afectando a los ciudadanos que también tienen el legítimo derecho de vivir con seguridad y obviamente con oportunidades. Hay que darle seguridad y oportunidad a los migrantes, pero también esa seguridad y esa oportunidad es para quienes vivimos en la ciudad de frontera. Hoy día Tacna también está molesto, porque la relación de Anika-Tagna es una relación permanente, es una relación deportiva, es una relación que tiene más de un siglo, es una relación comercial, cultural, deportiva, es una relación entre pueblos que han vivido y que son hermanos y por lo tanto hoy día genera molestia que esas personas no puedan transitar libremente por la frontera. Y de esto, obviamente, es responsabilidad los gobiernos y los presidentes de Chile y Belén. José Miguel Durana, senador chileno, compartiendo su punto de vista y su llamado a una solución de largo plazo para el tema migratorio. Senador, muy amable por su tiempo, tenga buen día. Muchas gracias, muy buen día.